...sus objetivos. Y hoy mismo está diciendo que el País Vasco es un país independiente. Y si este señor, recordémoslo, porque el matiz me parece muy importante para zanjar la polémica, si Bildu en la segunda investidura, la de nueva moción de censura, la de las fuerzas elecciones de 2019, en la segunda votación, vota en contra, la investidura de Pedro Sánchez cae. Porque fueron 167 contra 165, con la abstención de Bildu. Si Bildu vota en contra, son 169 contra 167. Este señor es presidente por Bildu. Hasta las CUP votaron en contra. Y Bildu no. Entonces, este señor es presidente por Bildu las dos veces, las dos veces, la podrida moción de censura. Podrida por todos los lados, porque hubo un señor que se fue a un bar mientras dejaba un bolso. O sea, podrida por todos los lados. Y la segunda votación, este señor es presidente por Bildu. Y ahora ahí se lo está regalando, porque quieren hacerle en Dakari, quieren hacerle en Dakari, al Otegi o a un sucedáneo de Otegi. Esa es la gravedad de las circunstancias. Esa es la gravedad de lo que estamos viviendo hoy, en julio, en España, cuando tendríamos que estar homenajeando a Miguel Ángel Blanco, y haciendo que nuestra juventud recuerde a Miguel Ángel Blanco, y enseñándoles lo que hemos sufrido en España, y lo que hemos tenido que hacer para imponer la ley, la constitución y la convivencia. Y la convivencia, porque sigue habiendo opresión y sigue habiendo violencia, en País Vasco y en Navarra, como después vamos a hablar de ello. Entonces, este señor es presidente, hasta por Bildu y por Teruel existe, por un conglomerado profundamente, que es antiespañol, si es que es antiespañol, que va a ver la tajada que saca, va a ver la tajada que saca, y con eso, pues lamentablemente, tenemos una legislatura agónica, con una crisis económica tremenda, y que encima están descomponiendo nuestra propia esencia. Pues nos está escuchando ya Francisco José Alcaraz. Gracias, Francisco.